muy buenas chavalas aquí varico y bienvenido a un nuevo vídeo amigo en mi canal vale aquí os traigo un vídeo un poco diferente tal como dije iba a hacer vídeos de cada desafío con un mazo que yo considero bastante bueno de los desafíos especiales que ponen por ahora he empezado este desafío 3-0 así que el mazo parece bastante consistente tenéis ahí a mi izquierda vale es un mazo de ciclo lo pongo aquí en pantalla también es un mazo de zappbite antiguo con un montaporco porque no existe todavía el minero en este en este desafío vale entonces por ahora muy bien bastante sólido ganado las tres partidas sin ningún problema así que vamos a ver si podemos hacernos 6-0 y listo vale y no voy a intentar hacerme lo máximo posible pero espero que sea 6-0 vale empezamos la partida vale bueno no sólo montaporco en mano lo cual está bastante bien con zappi y bolafogo así que podemos acompañarlo sin mucho problema tenemos que los montaporcos por el lateral los movidos en carácter bueno soy el dedo pero si no tiene nada no tiene buena defensa parece para eso es el dragón no va a ser muy eficaz vamos a esperar que golpe y cuando golpe ponemos en la minión órboles no antes si no me lo mataría vale la verdad de minión avanzada a ver que tiene al tiene zap podría realizar ya pero no me merece la pena que de un golpe está bien vale es un problemilla vamos a ver si no tiene nada para el espejo de la mini amor por la otra línea parece que no así que a ver si su verdad también la zapeo mi verdad llega un poco hace daño le tarda un poco en tapearla pero bueno eso es un problemilla porque no tengo forma buena de matar a la bruja verdad para que pide algo ahí está bueno vale la mata sin gran complicación creo que no ha salido demasiado buen trádeo vale así ya sabemos el tipo de mazo que lleva si pone bruja atrás en algún momento podemos empezar esperando la bola de fuego así que está bien y por ahora no parece que tenga una defensa para mi hijo haremos vamos a comprobar a tirar lejos con barril a ver que tiene vaya bueno está bien porque va a tarjetar al barril para ver a repetar el juego vale pero hace un daño y ahí ya precisamente perdí media torre eso es un problema y ahora no sé cómo voy a defender esto vale vamos a esperar a que el baby pegue pegue pero metió zap o no se ha pegado sin querer a llegado es algo sin querer al mini pega porque no pese más golpes y a la vez está pegado el baby dragon que ha reseteado esos daques no está muy caro la bruja va a hacer algo de daño pero bueno se puede venir y así la partida no está muy mal simplemente no ha empezado bien vale se puede todavía remontar ahora imagino tener peca pero supongo que con peca puedo pegarle un golpe a la torre que lo necesito vale un golpe pero me se ha gastado un montón está muy bien eso vamos a ver si puedo matar a los dos con la horda y que sobre algo de la horda para atacar el contra atacado la horda mata todo tengo la nueva horda para defender ahora ese baby vale bien va muy pronto bueno pero vamos le he rodeado bien está perfecto eso es lo que yo quería vale eso eso me viene perfecto yo necesitaba era pegar la bruja antes que cruza ese puente está bastante bien eso entonces vale un altar de inferno rápidamente es para que mate a la bruja vale eso no está mal planteado por su parte pero aún así no creo que sea suficiente y vamos a hacerle un ataque muy bestia vale espero que ese mini peca no me haga mucho daño ay es verdad la fiesta de carácter bueno y dando bien voy a tirarle otro de esto ese gesto creo que lo puedo ignorar más o menos vuelta de fuego a la bruja no de fuego no todavía no estaba de fútbol así que tengo que defender todavía vamos a ver con esto defiendo principio era ya con un goblín barrer y bola de fuego yo creo que debería de ganar por si me tiraba el ejército de escaleta no mira me ha tirado otra cosa mejor todavía maravilloso perfecto y ganar la primera partida vale 4-0 nos ponemos ya he visto esta partida empecé un poco mal pero así he sabido enmendarla bien el mazo es muy sólido vale o sea simplemente tenéis que tener en cuenta cuando ha tirado bolas de fuego quizás pero y las cartas que tiene porque no hay tantas cartas aquí con tren a la verdad de pirros por ejemplo no lleva flecha del otro tiene una buena mano para tirar a la verdad de pirros sola buena suerte yo deseo o por el 5-0 venga tengo aquí el montapuercos y el zap así que no tengo una mano mala mano vamos a tirar detrás del barril tengo zapa ahora listo para tirar unas chozas curiosos pero un chocero miraza por ahí perfecto el desafío son buenas porque paran a mi barril pero la torre me temo que no ha sido una buena defensa vale no tengo ninguna estrategia clara contra la chesa de verdad digamos que no sé qué hacer en donde tener flechas le tiraron es que tomar bien aquí cuando llega 10 por o sea que eso me juega antes y bien ahora es a donde no tengo nada que mate bien los donde vale aquí me facilita un poco único bueno entre camillas que puedo hacer así se pierde la pena ahora realmente no queda más ahora con un hog a ver cómo lo defiende vale no me da tiempo a meterle una prohibición de bola de fuego pero el fuego mal entra la flecha pero se la mata aquí ya no pasa nada y esto vale me quiere acosar mucho parece tiene flechas para goblin barrio así que en principio no puedo tirárselo vamos a guardar un poquito de alixir me pareciera muy bien así que simplemente tenemos que no cagarla vale que no que no con unas cartas que no he visto que no me la juego vale mira lo que voy a hacer eso aquí y ahora un goblin barrio al otro cuando me tiré la flecha ahí y la flecha ahí va al recorrector cobblin barrio y si que lo mato perfecto y en el recorrector era importante pero eso vale no le di tiempo a tirar la horda bien no no le di tiempo a tirarla bien perfecto es como el daño de la guerra de nuevo pero bueno no pasa nada le he tirado la torre del todo así que está bien y le di negar al recorrector que es lo importante así que le saco algo de elixir vale vamos a tirarle una fireball aquí aunque hay que recordar que tiene no me convence mucho a fireball pero bueno ya me lo he fallado no le he dado el minio que salía que tiene el gigante esqueleto ahora no me gusta eso vale esperaba que hiciese eso y tenía yo un zap listo vale o sea realmente si que tenía el espejo listo del zap más o menos tenía un plan para eso vale hay bola de fuego todo eso porque si no evidentemente me iba a hacer daño vale ahora no me está llegando casi vamos a plantar otro reo de infierno vale y vamos a jugar defensivo hasta que ganemos porque ahora mismo no tengo una gran estrategia para atacarle vale vale un zap ahí que le da un par de minions ahí estamos perfecto le he podido colar un pequeño ataque así que está bien ya la mini ward lo puede matar perfecto vale pues 5-0 aquí he visto que no tenía una forma muy clara de jugar contra él así que simplemente defendido una vez que le doy el primer ataque vale el primer ataque fue importante listo 5-0 ya como veis el desafío es bastante sencillo vale aquí encima voy a abrir en directo creo que no sé si es un mágico o creo que es un mágico si mágico vamos que sale vale 120 en 5 millones no está mal 4 guardas de fuego 32 y de barcas y al 12 37 pasadas poco a poco al 12 8 dark goblins 12 cohetes que viven bien los cohetes la verdad y 5 golem oye muy bien me tienes que abrir más cofres jugando con vosotros vale 5-0 así estamos de 6-0 y nos vamos a gustito ya vale venga vamos para adentro vale buena suerte y aquí tenemos todo listo vale veamos tengo barril y espejo así que voy a empezar con un barril a ver qué estrategia tiene no voy a tirar el espejo directamente pero lo que lleva me dice wow seguramente conoce a mi clamo a mí vale no está mal su estrategia vale tendré que poner una torre no voy a tirarle otro barril de atrás no le da tiempo para lo mismo y tengo que llevar una torre infernal para esa valquiria está bien bueno si tiene esta me puede fastidiar bastante la verdad la valquiria me parece que no lo tiene listo he esperado poner vale ha tirado bastante bueno eso la verdad lo monta lo ha hecho muy bien bien jugado lo digo porque la verdad si tiene esta me fastidia bastante la verdad estoy listo pues si vale ha fastidia bastante vale no tiene forma para el goblin barril ahora por la mano pero ese ataque es bastante bueno porque me ha tirado una bola de fuego predictiva ah que bien esa valquiria este chaval parece bastante mejor que la anterior la bola de fuego predictiva no es tan básica la que tiró antes y ahora la valquiria la ha tirado bien no tengo forma buena de parar eso no puedo pararlo directamente así que vamos a atacar es que no tengo nada de forma de pararlo vale el día que tiene el logro de fuego aquí he dado todo lo posible pero pararlo no puedo con mis cartas que tiene en la mano vale bueno me parece que se ha complicado bastante a ver que se puede hacer vale tengo zap en la mano a ver con quien me responde espero que no sea con una horda de pierre ah mira ha fallado la tapia está bien bueno nos falta tirar zap he quedado la bola de fuego y zap eso ya está bien y ahora tengo el ejército de las cajas para parar eso no hay mucho problema estoy teniendo el inferno para hola venga ya hombre eso ya ha sido suerte porque lo he puesto literalmente cuando yo he puesto el ejército y yo creo que ni siquiera he sacado el ejército antes pero bueno no pasa nada puntito de suerte nunca viene mal me da miedo dejar esa la cara sola ahí pero bueno vale vamos a atacar con un monte aquí tengo la de fuego si me tiene algo lo he hecho bien vale no se porque tirar el monte ahí soy tonto pero realmente voy a tirar una bola de fuego y había acabado ahí directamente pero bueno vale ah no he tirado valquiria seguí con la mano pero está haciendo una bola de fuego proyectiva muy buena y me va a ganar vale bien jugado realmente se ha dedicado a tirarme montas con bolas de fuego proyectivas todo el rato y o sea o con bola de fuego proyectiva y me limpiaba todo o con valquiria y nada más que puede tirarle la inferno ha jugado bien vale pues 5-1 vamos a perder 6-1 por lo menos ahora ha jugado bien así que bien ha jugado y ya tampoco he hecho nada parecida vale tengo el juego listo no tengo nada para acompañarlo así que no me gusta nada voy a ver si puedo esperar a que el juegue y no tendré que tirar un juego tendré que tirar un juego vale no me gusta porque no tengo ningún hechizo vale ¿Ves? por tanto ahora esa es la pirámide no voy a parar el todo me daré un golpe quizás 2 creo que 1 no 2 vale está bien uff va a ser duro no por nada sino porque es grande marico es duro no por nada sino porque es grande si yo mismo me he escuchado lo sé minion ward parece que no tiene zap en mano así que en principio no puede parar la minion ward fácil vale pues tiene zap y no lo he usado en el inferno es que raro curioso vale no pasa nada encantado vale vale tengo goblin barrel y ahora si tengo bola de fuego y vale tengo otro goblin barrel aquí voy a tirar la persona que tiene encima de esa minion vale ala le pega esa torre al no 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 le ha dado uff eso es un problema yo pensaba que no le daba la verdad pero bueno vale sigue estando bien porque le tenía que anegar ese barril vale ese barril ese recolector si no soy el único recolector me gana seguro luego vale entonces no sé como no sé como voy a ganarle ahora con el con el con el abajo vale 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 yo supongo que le saco un poco de elixir vamos a hacer ataque la pilla está bien y ahí no me pega todavía la torre del rey así que un golpe daré vale bien mientras que dé mínimo un golpe no está mal no voy a dar fuego para limpiar todo eso porque si no se la lía y ahora voy a tirar un minion horde con el goblin barrel vale si tiro solamente la minion horde con un zap me liquidaba ahí está el zap pero con la horda ahí está y aquí me tenía que tirar más cosas vale yo tenía que usar igualmente la horda de minion así que no me importaba tirar eso también vamos a jugar con la minion barrel a ver le tiraré balas de fuego a torre está bien un poco no sé que me va a complicar la vida me la verdad acabo de liarla creo ese vale ya le puedo dar a todo con esto realmente así que no hay ningún problema ¿no? vale vale él confía en que le de tiempo a vale vale esa torreza fuera vale él confía en que en que a él le va a dar tiempo a a ganarme bueno es que es un problema la verdad ese maldito ese maldito baby dragon y esa esa me limpia todo pero bueno vale me tira eso bastante bien pero ahora no tiene nada para la horda de minion creo así que parece que no creo que le de tiempo siquiera a a acarme vale me voy a jugar y ya está vale pues ha jugado bastante mal la verdad este buen hombre pero bueno buena partida nada hacemos el 6-1 mala pata jugó bastante mal la partida anterior lo siento me haría gusto hacer el 6-0 la verdad pero bueno está bien ya habéis visto un desafío muy sencillo con este mazo muy fácil pero me llevo 3.000 de oro y el cofre veamos que sale a ver si sale de legendaria ya culminamos el vídeo valiosamente ¿vale? que es de oro mmm 4 arcaritas 2 valquirias y 19 minis ya tengo minis para el 12 está bien vale he visto por 10 gemitas si no si lo habéis hecho ya hay perdido la entrada gratis si no la entrada gratis yo la entrada gratis me ha dado un cofre de plata un cofre de oro un cofre de mágico y 3.300 de oro y un par de cartas más y 10 gemillas también que es la que te dan si si la paga así que está perfecto ¿vale? bueno pues eso va a ser todo por hoy ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo si ha gustado deja un like ¿vale? y nada como podría aparecer también desde mi último vídeo he subido unas cuantas copas así que a lo mejor algún día hago algún vídeo subiendo unos trofeillos quizás este fin de semana termine para intentar llegar a los 4.900 o a los 5.000 ya verán con un mortero que estoy jugando ¿vale? nada si os ha gustado dejarle like y hasta pronto adiós gracias